El otro era el que iba a conducir. Sí, el que andaba a conducir, eran seis, pero el mío andaba atrás. Pero el que lo chocó, ese es la gente, que yo no lo vi. El otro era el que iba a conducir. Y que levantaron los motores, y no sé qué. ¿Cómo es el nombre de su hijo completo? Pero mire eso. ¿Qué edad tenía? Me cuentan de qué iba a viajar. Sí, yo estaba en el subador. ¿Y qué ellos estaban celebrando? Yo jugué en tu. Porque a mí, baisa de amigos, estudiantes, jugando pelotas, porque ellos jugaban pelotas por la mañana. Y en la tarde, que van a jugar pelotas. Y ellos podían andar y patear una vuelta. ¿Qué no consiguió? Hablo ahí, tira.